¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Si estás feliz Este es un león Estás feliz, estás feliz Si lo estoy, si lo estoy Te sientes feliz, te sientes feliz ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Claro que sí! Si estás sorprendido, haz así Si estás sorprendido, di así ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 Estás triste Si estás triste Si lo estoy Sí lo estoy Te sientes muy triste Te sientes muy triste Sí lo estoy Sí lo estoy Si estás triste, puedes llorar ¡Boo! 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 Si estás triste, busca amor Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás triste, exprésalo ¿Estás bien? ¡Me siento mejor! Si estás triste, puedes llorar Si estás triste, busca amor Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás triste, exprésalo ¿Qué pasa? ¡No me gusta! Estás furioso Estás furioso Si lo estoy Si lo estoy Te sientes furioso Si lo estoy Si lo estoy Si estás furioso, respira Si estás furioso, cuenta tres Un, dos, tres Un, dos, tres Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás furioso, exprésalo ¿Estás bien? Me siento mejor Si estás furioso, respira Si estás furioso, cuenta tres Un, dos, tres Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás furioso, exprésalo Si me siento triste o enfurecido, ya sé qué hacer La canción de la pupa La canción de la pupa ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me hice una pupa Me hice una pupa Me hice una pupa en mi nariz Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Gracias, niños Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo mojitos Tengo mojitos Tengo mojitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 oh Tienes un desfrio Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa Gracias, doctor Siguiente Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tú tienes gripe Debes beber té Y descansar Gracias, doctor Siguiente Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh De fracturas Del brazo Necesitas un yeso En el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor Siguiente Siguiente Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tiene la patita Rasgada Le pondré Una curita Y besaré Su pupa Gracias, doctor Gracias, doctor Cinco pequeños tiburones Hola Habla doctora Mami Doctora Mami Los tiburones Están saltando en la cama Oh No más tiburones Saltando en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó El papá llamó Y le dijo al doctor No más tiburones Saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo Cuatro tiburones Saltando en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó El papá llamó Y le dijo al doctor No más tiburones Saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo Abuela Tres tiburones Saltando en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó El papá llamó Y le dijo al doctor No más tiburones Saltando en la cama Tiburón papá 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 Hola Doctora mami Los tiburones Están saltando en la cama Otra vez Los tiburones Saltando en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó El papá llamó Y le dijo al doctor No más tiburones Saltando en la cama Tiburón mamá Durú durú Tiburón mamá Durú durú Tiburón mamá Durú durú Mamá Un tiburón Saltando en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó El papá llamó Y le dijo al doctor No más tiburones Saltando en la cama Tiburón bebé Durú durú Tiburón bebé Durú durú Tiburón bebé Durú durú ¡Bebé! ¡Bebé! La 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 Soy especial Soy especial Soy especial Soy especial Todos los somos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguna Como yo no hay ninguno Soy tan especial Diferentes ojos Y nariz Yo soy único Yo soy única Yo soy único Todos somos únicos Eres especial Eres especial Eres especial Todos los somos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguna Como yo no hay ninguno Soy tan especial Yo soy alta Yo pequeño Yo soy única Yo soy único Yo soy único Todos somos únicos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguna Como yo no hay ninguno Soy tan especial Soy veloz Yo soy fuerte Yo soy único Yo soy único Yo soy única Yo soy único Yo soy único Todos somos únicos Como yo no hay ninguno 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 Soy tan especial Amo a los unicornios Y yo a tiburón Y yo a tiburón bebé Yo soy único Yo soy única Yo soy único Todos somos únicos Soy especial Yo soy único Yo soy único Yo soy único Yo soy único Todos somos únicos Yo soy único Yo soy único ¡Vete, sueñito! Es hora de ir a la cama ¡No! ¡No queremos ir a dormir! ¡Queremos seguir divirtiéndonos! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡A jugar! ¡Dulces sueños! ¡Vete lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Ah! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones, váyanse tiburones, váyanse, váyanse. ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca No, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí mamá, comes chocolates, no mamá, estás mintiendo, no mamá, abre tu boca. Salud, mamá, papá, qué están haciendo, ma, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nosca mientan! Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 estoy listo. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Hacer popó. ¡Ponte al baño! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Siéntate en el baño. ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. Es hora de hacer popó. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí, sí. Fuerza con fuerza. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí, sí. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. Vamos a limpiar. Hay que decirle adiós al popó. Oh. ¿Estás listo para despedirte del popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Sí, sí. Adiós, popó. Adiós. ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Adiós, adiós, popó. ¡Ya aprendí todo! Aún no. Un último paso. ¿Qué sigue? El último paso es lavar tus manos. Lavemos las manitas. Sí, sí. Enjuaga con jabón. Limpias. Lavemos las manitas. Sí, sí. Limpias están. ¡Hasta luego! Haz click para suscribirte. ¡Ja, ja, ja, ja!